¡Soldados! ¿Están listos? El split más importante llega a PNPL Fall 2023. Nuevos equipos se han alistado a los competidores de este split. Estos son los grupos oficiales. El grupo A está conformado por equipos con una gran trayectoria, como Golden Eagles, Entity 7, Infinity y Oxen. En el grupo B se encuentran equipos veteranos, como Old Glory Gaming, Aton Esports y dos equipos nuevos como GKS Esports y Madden Empire Esports. El grupo C, un grupo bastante llamativo. Se encuentran equipos como Venturing, Mesexy Dreams, B2 Esports y Tawar. El grupo D, el grupo del infierno. Un grupo que dará bastante batalla, pues se encuentran Puri Chaptan, Overnight, Team Queso y Altar Esports. Será bastante interesante observar lo que suceda con equipos veteranos. Grupo E, conformado por equipos relativamente jóvenes. Tenemos a Phoenix, Royal of War, Reebok Esports y Astral Esports, que tendrá su primera participación en una PNP. Este split tendremos 6 semanas de juego y una gran final, donde solo un equipo se da al campeón. Te esperamos en el campo de batalla. Comenzamos el 11 de agosto. Comenzamos el 11 de agosto.